¿Qué tal amigos de NetMedia? Vamos a hacer una pequeña demostración de la actualización de la aplicación de Google que se llama Play Music. Esta aplicación venía en muchos Androids o la podías descargar directamente de la tienda y era simplemente para reproducir MP3, pero Google también ya actualizó su aplicación para poner, digamos, como el servicio de radio en streaming. O sea, ustedes pueden escuchar sus canciones o las canciones que tenga disponible el servidor cuantas veces quieran, aunque no estén en su dispositivo. Hay un servicio gratuito y un servicio de paga, por supuesto, y ahorita estamos probando la versión demo del servicio de paga, aunque con 30 días gratis. Entonces, vamos a ver rápidamente en qué consiste esta aplicación. Vamos a ver que este es el pequeño Home, ya cambia un poquito la interfaz, ya no solamente es para escuchar la música, insisto, que está en su dispositivo. Si queremos escuchar algo nuevo, podemos ver que está escuchar ahora mi música, listas de reproducción, radio, explorar. Vamos a ver radio, ¿no? Que es aquí precisamente donde vamos a ver las diferentes bandas o artistas que están en internet que podemos escuchar. Ya hay estaciones de radio que serían como una especie de selecciones de música que ya han determinado. Ustedes pueden hacer su propia estación de radio, por llamarla así, y son como playlists más o menos. La diferencia no lo sé. Pero, ok, vamos a una random o aleatoria. Estamos escuchando Darkness Falls in Flora, de Jesper Kiv, ok. Esto, si no se dan cuenta, es, digamos, el arte del álbum. Y podemos votar a que nos gusta o a que no nos gusta y pasamos a otra automáticamente. Dead Space, o sea, este es música de videojuegos basada, entonces, Dead Space, o podemos adelantarle. Me gusta el efecto que tiene para mostrar precisamente el arte. O podemos, digo, ya sea por los botones adelantar y retroceder, o simplemente haciendo el movimiento con el dedo, jalándolo hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Mass Effect. Super Street Fighter. Ok. Queremos ver música, la música que está en esta estación. Simplemente le picamos en la parte aquí de arriba, en el icono de la lista de música. Y vemos todas las opciones. Por ejemplo, Alan Wake, ¿no? Esta estación de radio básicamente es de música de videojuegos. Regresamos, podemos buscar, hacemos, estas son las estaciones que yo he guardado, pero vamos a buscar otras recomendadas, o por géneros. Vamos a buscar Country. Son las diferentes estaciones Country que hay. Ahora, si buscamos un artista en particular, o una canción en particular, podemos poner el Search. Music. Ok. Y ahí está. Music de Madonna. Vamos a escucharla. Y aquí vemos las demás canciones del mismo álbum. Podemos, hay muchas otras opciones, ya que encontramos una canción, como iniciar una estación de radio a partir de esta canción, o generar la reproducción aleatoria de todo el álbum, agregar esta canción a la cola, digamos, de nuestra colección de música, agregarle a una lista de reproducción que tengamos guardada, o ver toda la discografía que tiene el artista, o incluso comprar la canción y bajarla a nuestro dispositivo. Y bueno, esta fue una breve descripción de cómo funciona ahora la aplicación de Music de Google. Y obviamente, si salimos de ella, vamos a seguir escuchando la música. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y a ver si podemos... Y podemos controlarlas desde los widgets. Ok. Y ya. Bueno, este fue un pequeño demo de cómo funciona la aplicación. Espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente. Y ya.